Aquí hay sombritas, pero no se vayan asoleando. Las puertas abiertas, las oficinas son de ustedes. Hay personas que están en el pueblo. Las puertas abiertas, las oficinas son de ustedes. La gente más humilde, los que por mucho tiempo han sido abandonados. Para todos, pero especialmente para ustedes. Para la gente humilde, porque de ahí venimos. Le damos un saludar a todos los hermanos. Voy a ir a Puerto Marqués. Aquí estamos para apoyarlo, pero también necesitamos que nos apoyen. No queremos que nos olviden. Gracias por ver el video.